No tengo ningún problema de conciencia. Nosotros venimos de la lucha social. Yo no soy un fifí. Yo llevo más de 40 años luchando por causas justas. Entonces, no soy un presidente surgido de la élite, insensible, simulador. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando y deseo con toda mi alma de que se reduzca la violencia y que no se agredan las mujeres. Concretamente, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué no dedicar un día a la semana para hablar del tema? Porque es un tema de emergencia nacional. Van a esperar a que llegue otra vez. El 8 de marzo del año pasado fue, para mí, lo mismo que se venía viendo de todos los gobiernos porque un patio central donde estaba el presidente con algunas mujeres o con algunas personas. Yo estuve en ese desayuno y yo me imaginé que iba a ser otra cosa ese desayuno. Primer desayuno de este gobierno nuevo en el que, en efecto, se apostó a un cambio. ¿Qué concretamente se está haciendo? ¿Por qué de verdad no se contempla la posibilidad de crear una fiscalía especializada para el tema del feminicidio? El tema del feminicidio, el tema de las personas, está plagado de corrupción. Hay tratados internacionales firmados por el Estado mexicano que se violentan todos los días en el país en el tema del feminicidio. Pero de verdad que el mensaje claro a las mujeres de parte de este gobierno sea ese, hacer las cosas diferentes a lo que se ha venido haciendo. Te repito, todos los días, me atiendo el problema. Y no estoy solo preocupado, estoy ocupado. Y no es el análisis de la realidad o administrar el conflicto, el problema, el sufrimiento de la gente, en este caso de las mujeres. Yo soy un transformador. Ya organizaciones para la defensa de las distintas causas, expertos, especialistas. El nuevo discurso, este, neoliberal, de la visibilidad, de las políticas públicas. Son atendidas por nosotros, pero nosotros tenemos un propósito central, que es el de luchar para que no haya desigualdad. ¿Escucharon lo que dijo? Yo quisiera. Está siempre hablando a lo que él quisiera. Imagínense, imagínense, si se pudiera, el día en que todos estemos educados, el día en que todos los mexicanos tengan trabajo, el día en que los muchachos todos tengan una educación formal en la universidad, el día que tengamos 400 mil árboles frutales. Imagínense, puros sueños guajiros, puras palabras. Vuelvan a poner el video para que lo escuchen y van a ver de lo que estoy hablando. Este tipo es nada más, es puro bla, bla, bla. Pero no se han sentado, desde el primer día que ya fue electo presidente de la república, nunca se sentó con su gabinete para tratar el problema de la delincuencia y la violencia en México. Es el día de hoy que no han hecho nada. Más de 40 mil muertos, 40 mil decesos, más los desaparecidos, sólo Dios sabe cuántos sean, más todos los que, pues, ahora sí que ni encontraron. Los que hay son los cuerpos contados, porque está el cuerpo ahí. Pero no se habla de nada más, tráfico de nada, no se habla de mujeres que son obligadas a venderse, no se habla de órganos, no se habla de nada, no hay estadísticas. La última estadística fue con Peña Nieto. ¿Y saben por qué no hay estadísticas en este sexenio? Porque al no haber estadísticas, se va a borrar en el olvido. Eso es lo que él quiere. No, pues, no hay datos. Él tiene otros datos.